Ayer se dio algo muy interesante aquí en Jojutla, fíjese que se está capacitando a los funcionarios del ayuntamiento en materia de violencia digital. El alcalde Juan Ángel Flores dio a conocer los avances del trabajo coordinado, esto a través del colectivo Marea Verde Morelos y distintas áreas del ayuntamiento. La intención, y esto es lo importante, es generar las políticas públicas con perspectiva de género a favor de la eliminación de la violencia digital que permita a todas y a todos la atención y prevención de este tipo de violencia de género. El alcalde mencionó que se trabaja para atender los casos de violencia digital ante el acoso del que han sido víctimas las mujeres por medio de las redes sociales. Si usted que nos escucha ha sido víctima, le están haciendo insinuaciones, están publicando sus fotos, ya pronto aquí en Jojutla se tendrá un área especializada para atender este tipo de violencia, porque ayer el alcalde dijo que esta situación puede provocar depresión e incluso llevar a las mujeres al suicidio si no reciben ayuda oportuna. Pues ayer continuó con la capacitación, se trata de la homologación de la ley Olimpia para generar las acciones a través de distintas áreas a fin de ayudar a quienes sufren algún tipo de delito.